Música Hola chicas y chicos, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo Y hoy os traigo el diseño paso a paso de la mariposa naranja Que os subís también por Instagram Tengo aquí ya mi uña preparada con un color base clarito Podéis usar el que prefieras Pero este lo vamos a estar matificando con un toko and matte Yo ya lo tengo listo y vamos a necesitar para crear la mariposa Un color blanco, naranja y amarillo En mi caso el amarillo es un tono neón Y estos son esmalte semi permanente de Kiki London Los otros dos colores pertenecen a la mariposa lima Que lo podéis ver en mi Instagram Comenzamos creando con color blanco las dos alas de la mariposa Y vamos a crear como si fueran dos triángulos Pero sin crear la línea tan super recta Lo rellenamos y esto lo vamos a curar 30 segundos Solo le vamos a dar una capa Justamente después vamos a degradar El amarillo y el naranja Es por ello que lo vamos a realizar con muy poca cantidad de producto En primer lugar el amarillo como podéis ver Para degradar el color hazlo con el pince totalmente limpio ¡Suscríbete! 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 Una vez lo tenemos vamos a curarlo 30 segundos en la lámpara Con un pincel liner y el esmalte blanco vamos a dar forma a los gajos de naranja creando un arco en la parte alta de cada ala Una vez lo tenemos lo vamos a curarlo 30 segundos en la parte alta de cada ala Vamos a curar 30 segundos de nuevo en la lámpara Vamos a realizar otra mezcla esta vez vamos a añadir blanco En realidad buscamos un tono de naranja que nos guste Y con él vamos a crear la cáscara de la naranja Prácticamente es bordear el ala en la parte alta Una vez bordeada vamos a puntear realizando pequeños puntos en la unión de el naranja y el blanco Y esto también lo vamos a realizar con blanco sin curar nada Una vez lo tenemos listo lo vamos a curar 30 segundos Vamos a aplicar una capa de top 1 mate y lo curamos 60 segundos en la lámpara Vamos a dar más intensidad y para ello voy a usar la primera mezcla que creamos de amarillo y naranja 1 No 1 1 2 2 Una vez listo lo vamos a curar 30 segundos en la lámpara Con el pincel liner y el esmalte blanco Voy a estar creando una fina línea en cada gajo de la naranja Para crearla debemos de descargar muy bien el pincel liner Y no hacer presión con él Una vez listo lo curamos de nuevo 30 segundos en la lámpara Vamos a delinearlo con negro y para ello usa un gel painting negro y el pincel liner Ya sabéis que el gel painting negro es más sólido que el esmalte en gel Por lo cual es mucho más sencillo de delinear ya que no se va a mover ni expandir El que yo uso es de la web de Bonpretty Store y es el gel painting negro de la gama Pro Una vez listo esto lo curamos 60 segundos en la lámpara Para continuar voy a usar un esmalte semipermanente blanco opal y también de la web de Bonpretty Es un blanco como translúcido si no tienes puedes mezclar un poco de esmalte en gel blanco con Top Coa Más de Top que de esmalte Usa un blanco que no pigmente mucho y te saldrá como este color blanco translúcido Una vez lo tenemos vamos a curarlo 30 segundos y le vamos a dar otra capa que yo aquí en el vídeo lo voy a omitir Una vez listas las dos capas con el liner y el esmalte blanco vamos a contornear y realizar algunas líneas finas en el interior de las alas Esto lo vamos a curar 30 segundos en la lámpara Ya solo con el gel painting negro vamos a crear el cuerpo de la mariposa y también las antenas Una vez lo tengamos lo vamos a curar 60 segundos Para finalizar vamos a aplicar un Top Coa En mi caso voy a estar aplicando el top solamente en la mariposa para así dejar el fondo en mate Y esto lo vamos a curar 60 segundos Y ya tenemos listo este diseño Así podemos crear diferentes mariposas frutales como esta de aquí que es la mariposa lima Que lo podéis encontrar el paso a paso en mi Instagram Que te voy a dejar el link directo al vídeo en el primer comentario Déjame también que te pareció por comentario este diseño No olvides también dejar tu dedito arriba y suscribirte para que no te pierdas ningún videito Muchos besitos y nos vemos en el próximo vídeo chicas ¡Chao!